Una mujer de Akron, Ohio llamada Lamaya Sinfield tuvo una sorpresa bien desagradable cuando revisó las colas de pavo ahumado que se disponía a disfrutar. Cuando vertió el contenido del paquete en su cacerola para cocinarlo con frijoles para la cena, no podía creer lo que había allí dentro. La mujer no se desmayó porque Dios no quiso, pero inmediatamente quiso hacer su denuncia en las redes sociales y donde hiciera falta. Estoy llamando a Say and Love. Esto no está bien, dijo Lamaya Sinfield en Facebook Live. Sé lo que es esto, añadió mientras señalaba con evidente asco el miembro masculino en su bandeja. Luego de detallar bien su hallazgo, quedó convencida y convenció a los que miraban su video de que en su bandeja había una horrenda sorpresa. Revisó la etiqueta de lo que había comprado y resultó que no eran colitas de pavo ahumadas. Eran colitas de cerdo, aunque en eso hay que darle la razón. En su ticket de compra decía colitas de pavo. Parecía que todo se trataba de un error de etiquetado. De todas formas, aquello que estaba en su plato no dejaba de levantar sospechas. No le parecían tampoco colas de cerdo o no quería dar el brazo a torcer, así que llamó a la policía. La policía de Akron respondió a la casa el lunes por la noche para hacer un informe y llevar la carne misteriosa a la oficina de médicos forenses del condado de Sumic para su análisis. El miércoles por la mañana, un forense de la oficina del médico forense del condado de Sumic dijo que examinó el miembro y determinó que la carne era de cerdo y tenía un hueso, entonces no era un órgano humano. Pero Sinfield aún no está nada convencida. Lo que ella sigue viendo es un miembro masculino y tan segura está de que ha contratado un abogado para investigar el caso. Asegúrate, Naz, que fuera no un miembro humano, la carne estaba mal etiquetada y no era cola de pavo ahumada, que es lo que ella desde el principio quiso comprar. No se parece en nada la otra carne del paquete dijo. Comparte este video y deja tus comentarios. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com